Bueno Deja de andar batallando Esa persona no te ama No le andes rogando Sabes muy bien que yo Te estoy esperando en el mismo lugar La cama lista está No quiero desesperarme Pero estoy a punto de ir a buscarte Te amo y no quiero que esa persona Te haga más daño No lo mereces mi amor Vente conmigo, te espero Para complacerte en lo que no te dieron Me gusta escuchar de tus labios sabientes Que soy diferente al hacerte el amor Luego nos bañamos juntos Vamos al sofá otra vez Hace tus nudos desconectados De lo que pasa afuera En estos momentos no existe el reloj De repente están tocando la puerta No te asustes Yo voy a abrir corazón Sonriendo me dice la camarera Ya llevan dos días encerrado Se ha vencido su habitación Y esto es refuego, chiquitito Vente conmigo, te espero Para complacerte en lo que no te dieron Me gusta escuchar de tus labios sabientes Que soy diferente al hacerte el amor Luego nos bañamos juntos Vamos al sofá otra vez Hace tus nudos desconectados Desconectados de lo que pasa afuera En estos momentos no existe el reloj De repente están tocando la puerta No te asustes Yo voy a abrir corazón Sonriendo me dice la camarera Ya llevan dos días encerrado Se ha vencido su habitación ¡Suscríbete al canal!